En medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el ministro de Exteriores, Sergei Larrot de Rusia, critica a Zelensky y defiende el derecho a veto por parte de Rusia en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Pero Zelensky dijo hace poco que ese derecho otorgado a Rusia no le permite a la ONU actuar, entonces que ese veto no le permite al organismo detener al agresor. Larrot dice que ese es el derecho que le ha tocado por el simple hecho de estar como miembro de las Naciones Unidas y entonces esto se convirtió en un real campo de batalla diplomático entre los estados que asistieron a la sede de la Organización de las Naciones Unidas que se está realizando en la potencia del norte. Pero da la sensación que esto es un tire y afloje y que ahora los líderes están cansados de escuchar las mismas palabrerías, como lo que pasó con Petro, que no lo querían escuchar en la ONU. Pero si pasara que la ONU actuara contra Rusia, ellos saben que automáticamente el Kremlin o Putin desistiría de hacer parte del Consejo de Seguridad y la ONU estaría pendiendo de un hilo para desaparecer. Y ahí sí, tal cual como dice Guterres, se están abriendo las puertas del infierno. Y esto le da a uno la sensación de que ya allí en la ONU no hay ese mecanismo de querer escuchar al otro porque tú estás con él o porque tú vas con el otro y al final lo que se tenía que conseguir que era hablar de las soluciones para el conflicto en curso y otros temas importantes quedó solo en eso, en palabras. Aunque Zelensky ya dijo que debería de haber una mesa para hablar de paz, pero en consonancia con la propuesta ucraniana. Rusia no ha dado respuesta y muchos incluso ignoraron todo lo que allí se habló. Luego, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, acusó a Rusia de crímenes contra la humanidad diaria. Y luego se vio el cruce de declaraciones entre el norte y Moscú en las Naciones Unidas. De hecho, el mismo ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Larroque, fue el que dio declaraciones que fueron amazonadas en las últimas horas, el cual hace referencia a los riesgos de que pudiera existir un conflicto global y que sigue creciendo. Fue lo que dijo el funcionario ruso que dejó estas declaraciones y los invito a escucharlas. Los riesgos de que haya un conflicto internacional también van en aumento. Y ante ello, Rusia trata de asegurarse de que se respeten todas las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, no de manera selectiva, sino completa. Esto incluye los principios de igualdad soberana de los Estados, no injerencia a los asuntos internos del Estado, el respeto a la integridad territorial y el derecho a los pueblos a la libre determinación. Ahora, Zelensky invita a La Paz a una mesa de diálogo bajo la postura de Ucrania. Pero Rusia dice a través de la ABROP esto. Es necesario pasar a verdaderas negociaciones sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas. Occidente evita esto y no hay verdaderos argumentos para justificar sus razones. Por eso, el representante de Estados Unidos y otros países temen entrar en verdaderas conversaciones. Bueno, pero Blinken tampoco se quedó callado ante las declaraciones del ministro de Exteriores ruso, pero ya ha hablado y ha apoyado la propuesta de paz por parte de Ucrania. Esto fue lo que dijo en las últimas horas allí en la reunión de la Organización de las Naciones Unidas o la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pensar en un país que desprecie más a las Naciones Unidas y todo lo que representa a las Naciones Unidas. Y esto de un país que ocupa un escaño permanente en este consejo. El presidente Putin apuesta porque si sigue violencia, si sigue infligiendo este sufrimiento en suficientes personas, el mundo va a ceder y Ucrania dejará de defenderse. Pero los ucranianos no se darán por vencidos porque ellos saben cómo sería la vida si se someten al control ruso. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos fue mucho más allá y dijo a Vladimir Putin que no estaba respetando las normas internacionales y le lanzó esta serie de acusaciones en la ONU. Es difícil pensar en un país que desprecie más a las Naciones Unidas y todo lo que representa a las Naciones Unidas. Y esto de un país que ocupa un escaño permanente en este consejo. El presidente Putin apuesta porque si sigue con la violencia, si sigue infligiendo este sufrimiento en suficientes personas, el mundo va a ceder. Y por supuesto, pues todo el lío se formó desde que Volodymyr pidió que a Rusia se le quitará el derecho a veto en la ONU. Y Ucrania dejará de defenderse. Pero los ucranianos no se darán por vencidos porque ellos saben cómo sería la vida si se someten al control ruso. Para los expertos, de quitarle en el veto a Rusia se fragmentaría el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto fue lo que dijo Zelensky. Bueno, ahí están las declaraciones de Zelensky en la ONU y esto fue prácticamente un campo de batalla diplomático en donde nace una pregunta. ¿Qué está pasando en la ONU? ¿Hasta dónde va a llegar la situación en donde se pueda hablar o dialogar? Porque a la vista de todos, pareciera ser que la situación en el entorno de la cumbre o en la asamblea, está en su peor momento. Ahora, el secretario general de las Naciones Unidas lo hizo también con una muy fuerte advertencia. Agricultores angustiados ven cómo las inundaciones se llevan las cosechas, temperaturas sofocantes que engendran enfermedades y miles de personas huyendo despavoridas debido a incendios históricos. La acción por el clima se ve empequeñecida por la magnitud del desafío. Entre los participantes no está ni China ni Rusia, más si estaba previsto que otros países expusieran sus temáticas sobre el cambio climático. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Ahora amigos, escuchen bien porque el director del organismo militar, la OTAN, Jens Stoltenberg, estuvo hablando hace pocas horas de la posibilidad de que Ucrania llegue a la alianza y habló también de China y Rusia. Es decir, el director del organismo Stoltenberg ha dicho que el miedo a una invasión no solamente está en referencia a Rusia, sino también a China con respecto a Taiwán. Dijo lo siguiente, dejarles permitir, aquí hace referencia a Xi Jinping o a Putin, invadir a otros países es dejar el mensaje de que pueden hacer lo que quieran y entre líneas les está diciendo a la OTAN o más bien le está diciendo la OTAN a China y a Rusia que no van a permitir que esto suceda y que si llegara a suceder que Rusia, que ya invade a Ucrania, gane la guerra, sería un mundo más peligroso y vulnerable y deja claro que las dos personas que mencionan y que ustedes conocen, que son Xi Jinping, presidente de China, Vladimir Putin, presidente de la federación, de que se les permite invadir a otros países o que esto es permisible, sería pues prácticamente darles esa razón o ese factor de que permitir es que ellos hagan lo que quieran. Ha sido las declaraciones en las últimas horas que ha entregado el director de la alianza, estamos hablando de Jens Stoltenberg. Y muchísima atención porque los sistemas de defensa aéreos de Rusia derribaron 75 drones ucranianos. El máximo número de vehículos no tripulados que han sido eliminados en un día desde el inicio de la operación especial es lo que está informando el Ministerio de la Defensa de Rusia este jueves. También en las últimas 24 horas, según este organismo, han sido derribados cinco misiles Storm Shadow, cuatro sistemas de lanzamiento múltiples de cohetes HIMARS y un misil antiradar HAARP, entre otros objetivos. Además, este 21 de septiembre, según las Fuerzas Armadas de Rusia, han efectuado ataques contra varios centros de reconocimiento radiotécnico y de entrenamiento en Ucrania, informado desde la cartera castrense. De acuerdo con el organismo, fue un ataque grupal realizado con el uso de equipos de alta precisión y de largo alcance lanzados desde el aire y con vehículos no tripulados de combate aéreo. Los objetivos a las instalaciones de industria militar, así como a centros de radiointeligencia y de entrenamiento de grupos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, precisó el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas. Polonia dijo este miércoles que dejará de suministrar armas a Ucrania en medio de una creciente disputa entre los dos países sobre la prohibición temporal de las importaciones del grano ucraniano. ¿Qué fue lo que dijo Matius Morawiecki en las últimas horas en redes sociales? Pues esto fue lo que dijo el funcionario polaco. Ya no transferiremos armas a Ucrania porque ahora estamos armando a Polonia, dijo el primer ministro de este país y que ha puesto el debate en las redes sociales. Prácticamente un enfrentamiento diplomático entre Kiev y Varsovia es lo que se está viendo con estas últimas declaraciones desde el gobierno de Andrzej Duda.